Bienvenidos a Debate a 3, un programa que lo que desea es informarles de los puntos más destacados de los plenos municipales, en este caso el de esta semana, celebrado el martes. Vamos a ver cuál ha sido el punto más destacado. En este caso, en el orden del día figuraba como el punto número 3, el dedicado a la modificación de ordenanzas fiscales para el próximo año. Vamos a intentar que, como dice el nombre, sea un debate a tres, siempre que las agendas cuadren. No es el caso de esta primera vez, esperemos que sí, en los debates sucesivos. Les voy a presentar a Marino Aguilera, portavoz del Partido Popular. Bienvenido. Muchas gracias. Y Rafi López, como a ella le gusta, ¿verdad, Rafi? Que la llamemos, portavoz de Izquierda Unida. Muchas gracias. Vamos a hablar de números, vamos a hablar de propuestas. Por centrar a nuestros telespectadores en el punto que decimos de este pleno, el dedicado a la modificación de ordenanzas fiscales para el próximo año, pues son unas modificaciones que, como señaló el propio alcalde, Carlos Hinojosa, suponen la congelación de la práctica totalidad de las tasas, con una bajada en la presión fiscal del impuesto de bienes inmuebles, el IBI, del que ahora hablaremos. Por darle un poco de voz también al Partido Socialista, resumiré que, como decía el alcalde, tanto la congelación como la bajada de la presión fiscal se resume en siete puntos. La bajada del tipo impositivo del IBI, del impuesto de bienes inmuebles, que pasa del 0,44 al 0,43, para amortiguar los incrementos de los valores que atrastan. La segunda modificación afectaría la tasa por ocupación de la vía pública, compuesto de mercadillo en la aldea, estableciendo una cuota de un euro y medio diario por metro lineal ocupado. En tercer lugar, la modificación, en este caso propuesta por el equipo de gobierno, afecta a la ordenanza de las tasas por el servicio de centro ocupacional, estableciendo el precio para las plazas no concertadas. El cuarto de los siete puntos, que remarcaba el alcalde en este pleno, establecer por primera vez cuotas máximas de 1.073,22 euros en la tasa de concesión de licencia urbanística, un techo que antes no existía. Una quinta modificación consiste en fijar un precio público por la utilización de inmuebles de titularidad municipal, concretamente en el caso de la apertura del edificio joven fuera del horario establecido, será de 15 euros la hora. El sexto de esos siete puntos era fijar también las tasas por participar en procesos de selección de personal, que irán vinculadas al nivel del puesto del que se traten cada uno de los procesos, por concentrar mucho. Para el grupo A1 será de 22,53 euros, para el A2 de 18,78, para el C1 de 15,02 euros, para el C2 de 11,27 y el grupo E será de 7,51. La última modificación que se proponía al pleno era la ordenanza del precio público por utilización de instalaciones deportivas, estableciendo rebajas para personas mayores de 65 años, personas con discapacidad y para familias numerosas. En este caso, el grupo de Izquierda Unida, tanto como el grupo del Partido Popular, hizo en comisión informativa sus propuestas, unas propuestas que también pudisteis defender en el pleno, y que queremos que trasladéis Rafi y Marino a nuestros espectadores de la manera más breve posible. Empiezo yo por aquello de tener menos participación de eso, de cuota de esa vez. Bueno, pues nosotros es posible que, por ignorancia de las leyes, que si eso puede ser algo que todavía nosotros no estemos al día, pero claro, una cosa es la legalidad vigente y otra cosa es la legitimidad de esa legalidad. La orientación que le hemos dado a esta propuesta es una orientación, por así decirlo, de ayudar a la gente que tenga la renta más baja. Aquellas que están en el mínimo que se llama umbral de la pobreza, que están en 7.961 euros, que para esta gente, de alguna forma, fuese una bonificación del 100% del IBI, y luego otras rentas que están incluso por debajo de su umbral mínimo, que son rentas de 426 euros, que también hubiese una bonificación del 100%. Es decir, nuestro objetivo es que, si esta gente no tiene ingresos y esta gente no tiene posibilidad de cumplir con sus obligaciones fiscales, por lo menos que entiendan que es por un motivo de ingreso de renta. Entonces, que sea el ayuntamiento el que bonifique, yo no sé exactamente si es bonificada, subvencionada, porque dejar de pagar el impuesto no se puede, pero sí se puede bonificar. Y nosotros hemos pensado, en mucha gente en Alcalá, que aunque los plenos muchas veces no lo decimos, pero aquí te da una vuelta por los barrios más viejos, por los barrios más antiguos, la gente mayor, y hay gente que está pasando verdaderas peluñas. Es decir, que esas cosas hay que tenerlas en cuenta. No hubiese gustado que fuese legal que se haga este impuesto sobre el IBI progresivo, es decir, que no solamente por la calidad de la vivienda, sino también por renta. Que tenga más que pague más y que tenga menos que pague menos. Entonces, también el caso de que los bancos, por desahucio o por quedarse con viviendas, que parece ser que ha salido ahora una especie de crítica a los bancos, que tú no eres dueño de la vivienda, sino pagas el IBI. Es decir, los bancos parece que están exentos incluso durante un tiempo hasta que no venden la vivienda de pagar el IBI. En ese caso, habría que hacer a lo mejor un estudio y más adelante mostrar la información que tenemos, pero de aquellos pisos que tengan de desahucio o que tengan vacío y que lleven un año vacío, pues por lo menos que se les graben un 50% o se les recarguen, para que hagan políticas de alquiler barato, social, y que esos pisos tengan un uso. Esa era la línea en cuanto al tema de tanto naturaleza urbana como rústica. En el caso de lo rústico, es un 0,7 lo que se va a establecer de impuesto sobre el valor catastral. Y claro, entendemos que no se facilita la vuelta al campo, no se facilita que la gente que vive en el campo tiene muchísimo menos servicios. Estar en el campo incluso resulta complicado, necesitas transportes. Y bueno, si queremos que de alguna forma el campo se ocupe, que no sea de forma de lujo o de chalet y estas cosas, pues yo creo que había que dar un empujón no solamente en ese IBI a las rentas bajas y a la gente con problemas económicos, sino también potenciar a otra gente un IBI razonable y que si es bonificado, que nosotros estamos por la bonificación. La crítica que nos hacen o que ayer un poco nos dijeron es que muchas de estas cosas no están dentro de una cosa que se llama artículo 72 de la Ley de Hacienda Local, que es la refundación, no sé si era refundación, del texto refundido, la palabra refundida. Entonces, claro, si nosotros tenemos que buscar a los técnicos para ver lo que es legal y lo que no es legal, y encima tenemos que saber si eso lo pueden soportar los presupuestos, pues entonces evidentemente son pasos que a lo mejor no los hemos dado, pero que pensábamos que proponer era también un intento de modificar lo que hay, si se puede. Y en cuanto a que en este caso no se pueda bonificar y no se pueda ayudar a las rentas más bajas, nos parece que esa crítica de que no se puede hacer porque no lo pueda permitir a lo mejor el presupuesto, pues nosotros por supuesto tenemos una crítica que ayer no la hice, pues entonces hay dinero para fiestas en la mota, hay dinero para subvencionar a la iglesia, hay dinero para subvencionar a la iglesia para el tema de rehabilitación del patrimonio, hay dinero para subvencionar plazas de toros con 12.000 euros que se les ha dado, hay dinero para muchas cosas, pues entonces habrá que pensar en qué tenemos que ahorrar para que lo superfluo pase a un segundo plano y lo prioritario que es la gente, este era un plano de primera línea, que es lo que nos importa a la gente. Enumerar prioridades, ¿no? Por supuesto, y la prioridad es la gente y sobre todo la gente humilde y la gente que está pasándolo mal en este pueblo. En ese sentido, yo, si era esto lo que teníamos que cerrar, pues entonces lo he cerrado. Al hilo de lo que comentaba Rafi, quiero también remarcar algo que dirigía tanto al Partido Popular como a Izquierda Unida el alcalde Carlos Hinojosa, y es que precisamente no aceptaban las propuestas que hacía la oposición porque no eran viables, porque no se acogen a la legislación vigente, esto también consultado con el cuerpo técnico del ayuntamiento. Básicamente, esas eran las propuestas de Izquierda Unida. Vamos a ver cuáles eran las del Partido Popular. Marino. Sí. Bueno, en primer lugar, lo que decía el alcalde de que el cuerpo técnico se había manifestado en contra, bueno, en contra había manifestado su... había dicho que era más o menos ilegal, lo que nosotros proponíamos de que decir que eso es totalmente falso. Yo no estoy diciendo que el cuerpo técnico haya emitido ese juicio, pero lo que sí digo es que el alcalde, a la hora de emitir esa manifestación, a lo mejor no ha sido todo lo veraz o ha estado todo lo bien informado que debía. Nosotros, las propuestas, y ahora pondré el ejemplo en concreto, nosotros, bueno, ante todo pensamos que la verdad que no... es cierto que las tasas, ordenanza fiscal en definitiva, tasa, impuestos, precios públicos que fija el ayuntamiento, se mantienen en gran medida congeladas. La bajada del IBI parece que es de un 0,44 a 43, pero en realidad son 12 milésimas lo que baja, es un 0,438, o sea que la rebaja es mínima, es prácticamente imperceptible en los recibos. También hay que tener en cuenta que el recibo del IBI, el impuesto de bienes inmuebles, se compone fundamentalmente del valor catastral que suelo fijar el Gobierno y del tipo impositivo que fijan los ayuntamientos, por lo tanto el ayuntamiento lo que ha hecho ha sido actuar en un componente del recibo. Nosotros proponíamos una serie de medidas que presentamos en comisión informativa destinadas fundamentalmente a tres sectores. Uno sería las familias numerosas, muchas de ellas entendemos que son rentas medias, rentas bajas, además que por temas, un poco por apoyar la natalidad, que creemos que es necesaria en este municipio, pues habíamos hecho una serie de medidas destinadas a las familias numerosas. Otro es el colectivo de personas con discapacidad, para la que también proponíamos una serie de medidas, y por último, el autónomo, empresarios, comerciantes, como medidas de estímulo para la creación y mantenimiento de los empleos. En cuanto a valor catastral de la vivienda, el impuesto a bienes y muebles proponíamos subida de un 10%, o de 10 puntos, mejor dicho, en la bonificación que ya existen para viviendas comprendidas entre 48.000 y 72.000 euros del valor catastral. Son viviendas que generalmente tienen familias de rentas medias y bajas, la vivienda habitual que existe en Alcalá la Real. También proponíamos una bonificación para todos los polígonos de Alcalá, actualmente el ayuntamiento tiene fijado una bonificación del 95% en el IBI para que haya industrias o actividades económicas que existan en el Llano Mazuelo, previa petición. Nosotros hemos pedido que esa bonificación se extienda al resto de polígonos porque el mismo derecho o la misma necesidad de apoyo necesita un empresario que esté en el Chaparral o esté en el Retamar, que esté en el Llano Mazuelo. Esto lo rechazaron. A las personas usuarias de la tarjeta Minus Válido hemos solicitado algo que existe en muchos municipios, que es que el parking subterráneo, el aparcamiento de la calle Los Álamos, lo tengan gratuito con un límite horario. Es cierto que existen plazas para Minus Válido en superficie, pero de la misma forma ellos tienen que contar con ese beneficio como existe en otros municipios para poder aparcar en el parking subterráneo. En cuanto al sello del coche, conocido impuesto como sello del coche, hay que tener en cuenta que tenemos uno de los impuestos más altos de Andalucía y proponemos una rebaja generalizada del 10%. No es mucho, pero sí entendemos que sería a lo mejor un aliciente para evitar lo que está ocurriendo en Alcalá, que es que ¿cuánta gente hay, Rafa y tú conocerás a gente que está empadronada en otro lugar o tiene los coches censados en otro sitio para pagar menos IBI? Al final que pierde Alcalá porque perdemos habitantes y al perder habitantes es menos dinero que nos llega a través de transferencias de otros menos ingresos. Entonces, lo que tratamos de arañar por un lado lo estamos perdiendo por otro. Y en cuanto a una de las medidas, esta sí fue polémica porque dijo el alcalde que era ilegal, no se podía hacer, que era bonificar la adquisición de vehículos industriales con una persona que necesite un coche para su trabajo, que puede ser desde un tractor, desde un autobús, desde una furgoneta de reparto o un simple turismo con función comercial. Proponíamos una bonificación a la compra, a la adquisición de un vehículo nuevo o de cuatro años de antigüedad, hasta cuatro años. Él nos dijo que no se podía, que la ley no lo permitía, pero nosotros hemos visto que hay ayuntamientos que sí lo hacen. Por ejemplo, el de Villarroble y don Albacete, lo acabo de consultar, ha establecido una bonificación a la adquisición de vehículos industriales de un 30%. Lógicamente, eso quiere decir que se puede. Que el alcalde esté incapacitado para hacer esta serie de bonificaciones no quiere decir que no se pueda hacer. En otro orden, también, para familias numerosas proponemos una bonificación del 30% en cuanto al sello del coche. Y, bueno, hay otros aspectos también relacionados con la discapacidad. El alcalde sí se quedó con una propuesta que hacíamos nosotros dos, que era bonificar el impuesto de construcciones, lo que es la licencia de obra, el ICIO, para aquellas personas con discapacidad para la reforma de su vivienda, que necesite adaptar la ducha, que necesite rampas. Nosotros solicitamos un 95% y el alcalde se acogió al 20%. Bueno, es algo, pero pensamos que es insuficiente. Y ya, por último, quería hacer una reflexión. El alcalde prácticamente lo rechazó todo, mantiene los impuestos congelados, hay que decir que tenemos impuestos bastante elevados, como es el del sello del coche, y aquí tenemos un remanente de 6 millones de euros, que es ahorro neto que tiene el ayuntamiento, que tiene a disposición para gastar en bastantes cosas. No hay muchos municipios del tamaño de Alcalá que tengan ese dinero ahorrado en caja y disponible. Lo que no entendemos es por qué no bajar el impuesto. Porque ahora mismo está el Gobierno central bajando impuestos, la Junta de Andalucía a partir del año que viene va a bajar algunos tramos de IRPF, y aquí en Alcalá vemos que no se toca prácticamente nada, a pesar de tener ese dinero en los bancos, para que no entienda la gente, para tener ese dinero a disposición del presupuesto. Pues vamos a hacer un alto en este camino y enseguida continuamos conociendo más detalles de este Pleno Municipal, que fue de carácter extraordinario. Retomamos el hilo de la conversación que manteníamos hace tan solo un instante. Rafi, quería terminar de puntualizar esas modificaciones que presentaban al equipo de Gobierno. Sí, estoy en propósito de enmienda, a ver si aprendo que tengo que decir las cosas de golpe. Sí, porque se nos ha quedado, nosotros propusimos para los vehículos de tracción mecánica una bonificación del 75% para los híbridos y eléctricos, y parece ser que eso ya hay algún tipo de bonificación, no sé si el 75% os dijo el 50% o algo, pero bueno, nosotros pedíamos un 75%. Luego sobre el Icio, este impuesto sobre construcción, instalación y obra, pedíamos una bonificación para la rehabilitación de vivienda por deterioro, tampoco parece que lo contemple la ley. Todo esto siempre para rentas bajas. Nosotros siempre lo pedimos para rentas bajas, o sea, la bonificación del 100% para rentas bajas. Y aplicar las bonificaciones permitidas referente a los objetivos ambientales, pedíamos un 95%, parece que eso no está contemplado, de accesibilidad, que en principio me parece que el PP pedía el 50%, nosotros el 90% y al final ellos propusieron un 20% o un 25%, ahí sí parece que nos concedieron, como anteriormente ha dicho Marino, pues por lo menos algo, y a la vivienda protegida un 50%. Y también bonificación de todo esto, lo repito, para la renta baja. Con respecto al tema de la plusvalía, pedimos, propusimos que se descontara la inflación a la hora de calcular la plusvalía de un bien inmueble, que se tuviera en cuenta a la hora, porque cuando tú venden una vivienda, eso genera una plusvalía, por la antigüedad y por otra serie de factores, y que se tenga en cuenta la inflación de ese momento. Parece que tampoco se contempla, por lo tanto nosotros estamos fuera de la ley o desconocemos la ley, cuando la conozcamos a lo mejor la amamos. Las tasas por prestación de servicio y utilización de las instalaciones deportivas y municipales, pues nosotros pensamos, lo poníamos en nuestro programa, que nadie por un problema de renta debe dejar de disfrutar de unos servicios que son de todo y para todo. Y que cuando se hace un esfuerzo desde lo público, se hace para que llegue a todo el mundo, no para que llegue solamente a los que tienen dinero. 100% de bonificación, por supuesto, para las personas que no puedan acceder por problemas de renta. Claro, para eso hay que hacer un estudio de la renta, cómo está. Y claro, una vez que tú hagas un estudio, ya no solamente para entrar a la piscina, ya también lo tienes para el tema del catastro. Ya sabes a la gente a la que tienes que echarle una mano. A lo mejor lo saben y no nos lo dicen o no nos interesa saberlo. Ves cuánta gente hay aquí en límite de pobreza o en el umbral de pobreza. Y luego el tema de la guardería y de la residencia de ancianos, esto ya sabemos que está llevado por empresas privadas. Yo no sé hasta qué punto, pero bueno, si la bonificación es del ayuntamiento, pues también bonificación para las personas que no puedan, que tengan renta en baja. Es decir, si la empresa no se lo puede permitir, que se lo bonifique el ayuntamiento. Y si se tiene que quitar de, no sé, de cosas que a la gente de a pie nos molesta mucho, 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 porque la gente vive con lo mínimo y siempre lo que te sobra, pues muchas veces decían que para la obra o para el hijo, para el nieto, y aquí lo que te sobra, o lo que no tiene, no sabemos dónde lo gastan. Pero si... Lo que sobra, sí sobra. Sí sobra, al que le sobre, pero aquí parece ser que sí sobra. Aquí sí sobra para lo que hemos dicho antes. 5.000 euros durante cuatro años al tema de la iglesia, 13.000 euros durante cuatro años no sé qué cofradías, que yo no tengo nada en contra si sobra dinero. 12.500 euros al empresario de los toros, 10.000 más, casi otros 2.000 euros entre limpieza antes y después de lo de la mota, y ya no sé si hay más gastos, iré aprendiendo. A nosotros eso nos resulta superfluo si hay gente que no llega a final de mes. Superfluo. Esos son lujitos, ¿no? Esos son pequeños caprichos que te pegan a costa de gente que está pagando y que tampoco disfruta y que tampoco puede decidir si eso se hace o no se hace. Porque eso no se lleva a pleno. ¿Estáis de acuerdo en que hagamos esta fiesta y no gastemos tanto? No, yo quiero que no lo pregunten. Nosotros ya saben la respuesta, que es que no. Pero el pueblo a lo mejor también se entusiasma y va a los plenos. Bueno, pues, por hacer nada, Rafi, por hacer un poco también de portavoz, en este caso, del Partido Socialista y al hilo también de algo que habías comentado tú, Marino, diré que el alcalde, que en este caso también defendía esta modificación de ordenanzas fiscales, decía que si el PP baja ahora los impuestos es porque cuando llegó al poder lo subió. No sé si quieres contestar algo al respecto. Sí, sería meternos en política nacional. No hay que decir que... Siempre sale, ¿eh? Sí, siempre sale, siempre sale. Hay que recordar que en el año 2011, cuando el PSOE dejó al gobierno, pues dejó un déficit cercano al 11% de déficit. Decían que era el 9%, luego resultó ser el 11% y ahora mismo se va hacia el 4%, el 4% de déficit, más o menos siguiendo las indicaciones que deja la Unión Europea. Para atajar el déficit, el déficit, va a que lo entiendan la gente, es la diferencia entre lo que ingresa y lo que gasta. Entonces, para atajar el déficit hay dos opciones, aumentar los ingresos o reduce el gasto y ¿qué se ha hecho? Pues ahora el gobierno no ha tenido más remedio que acudir a esas dos pías. Aumentar ingresos subiendo ciertos impuestos, el IVA, y aumentando, bueno, y reduciendo el gasto, ¿no? O ajustando el gasto. Si ha tenido que hacer, la Junta de Andalucía ha hecho tres cuartas de lo mismo porque las administraciones están para cumplir un objetivo económico que en este caso los dicta Bruselas porque para algo estamos en un marco común monetario y económico europeo y aquí cuando hay que ajustarse al déficit y hay que cumplir un objetivo de estabilidad presupuestaria, oye, es que esto viene de Europa. El gobierno es el que indica dónde o la comunidad autónoma o la administración en definitiva indican dónde hay que subir, dónde hay que meter tijeras y tal, pero al fin y al cabo las cifras que tienen que alcanzarse son esas. Y es cierto que se han subido los impuestos, ahora en pleno escenario de recuperación van a comenzar a bajarse sus impuestos, pero aquí en Alcalá es que no vemos nada. Y digo con 6 millones de euros de remanente, que ya quisiera tener eso. De cara a las elecciones sin duda que va a aparecer una propuesta o un juego preelectoral o de cara a lo que se nos viene encima en España. Ahora de cara a las elecciones de diciembre pues claro, tocaremos mucho ese tema en que ha influido la situación económica en Alcalá como la que hemos vivido y que está claro que el tema nacional y andalupo va a salir siempre en los plenos. Voy a destacar, para cerrar el tema, tal y como hizo también el alcalde una frase suya, y es que tenemos más dinero de media por habitante que el resto de municipios de similares características que el nuestro, que el nivel impositivo es inferior al de otros ayuntamientos también similares al alcalaino. Y bueno, que los alcalainos pagamos en concreto el nivel de ingresos por habitante en Alcalá es de 1.088,88 euros de media, según propios datos del Ministerio, mientras que la media por habitante en España asciende a 967,39. Por tanto, cerraba este punto el alcalde señalando que somos un ayuntamiento que aún con unos impuestos más bajos tiene más dinero por habitante del que dispone la media nacional. Vamos a dejar así este punto porque quiero también que nuestros espectadores conozcan algo más de lo que se abordó en este pleno municipal y que seáis vosotros mismos los que hagáis uso de estos minutos que os vamos a dar a cada uno para destacar, escoger algo más de lo que se debatió en el pleno. Yo retomando, y aunque yo sé que siempre tengo una ida hacia atrás, no una que eres, el tema que ha comentado Marino con respecto a lo que ocurrió ayer en el pleno, bueno, es cierto que hay ahora mismo un sometimiento a unas políticas neoliberales que vienen de ese marco común que es Europa, donde nos tienen prácticamente a lo que son los países de sus sometidos, en ese sometimiento los políticos, tanto en este caso del PP como el PSOE, que hay que decirlo, las políticas han sido a remolque de esta gente, han traicionado a toda una nación en el sentido de que nosotros no tenemos autonomía para hacer nuestras propias normas y nosotros no podemos someternos, más teniendo una tierra como la nuestra, llena de costas, llena de productos agrícolas, unas maravillas de territorio con un clima, con un potencial estupendo y que estén aquí ninguneándonos políticas neoliberales de un marco que ni siquiera nosotros controlamos, que es que es muy poco democrático. Entonces, ese sometimiento, claro, eso va en detrimento de la gente porque ya no es solamente el catastro o ya no solamente de esos impuestos, esos mil y pico que pagamos, es que la luz tiene un 21% de IVA, es que se paga el butano, los muertos, tú imagínate en esa media que haya un pensionista con 700 euros, 600 euros y que la criatura pague 300 euros débil, más los muertos, más el gas, más la luz, más, bueno, y comer, ¿qué hacen? Que me lo cuenten a mí porque puede tener una casa, porque como tú tienes una propiedad, depende, tú has podido especular y tener un golpe de suerte o bueno, no sabemos cómo se hacen ellos con tantas riquezas y otra gente es toda la vida trabajando para tener una casa, es que hay que marcar esas diferencias, dicho esto, a ver si salimos de los números y contamos alguna otra cosa, con respecto, ya se me ha ido un poco, si, si quieres puntualizar alguna cosa más, pues sí, sobre todo volvemos a la falta de democratización que hay en este ayuntamiento, la falta de participación ciudadana, es decir, no se le pregunta a la ciudadanía cómo queremos hacer las cosas, porque evidentemente Izquierda Unida no está en contra de esa nave, ni está en contra de que se potencie el empleo, no estamos en contra, tiene que ser digno, bien pagado y en condiciones, pero vamos, que esté en medio pueblo yéndose a la uva, yéndose ahora a la aceituna, las cuatro cosas que le salen, con el PER, con los otros, gente joven que no está aquí, que se nos está yendo la gente joven, que ese es nuestro potencial, y que se dediquen solamente a invertir en una línea, ya recuerdo una vez que Marino me comentó, o comentó cuando el día de la Michi Cultural, que teníamos un 40% en lo agrícola, que teníamos que invertir, bueno, pero es que lo agrícola es lo que comemos, yo creo que la tierra no se puede abandonar, yo creo que la tierra hay que potenciarla y agarra a la gente, para eso hay que hacer política, no sé si bonificación, es que yo no sé cuál es la palabra, es decir, a la gente joven, hacer un sondeo, ¿cuánta gente joven hay con ganas de una vivienda de autoconstrucción, sencillita, no con siete cuartos de baño, que hay gente para todo, no, una vivienda, una sencillita, se le ayuda para hacer esa vivienda, terreno, para sus huertas, y lo que le sobre, buscar mecanismos para, no mucha gente, yo no digo que todo el mundo vaya a hacer eso, pero habrá que aprovechar a esa gente que quiera hacer eso, y habrá que echarle una mano, lo mismo que se le pone al empresario de 200.000 euros para la nave, se hace un polígono industrial, se le bonifica el arrendamiento, oye, vamos a ver si buscamos también otras, ¿cómo le llaman a ellos?, otros viveros de empleo, ¿no?, y que esté, yo, entre que haya algo o un trabajo que muchas veces no entienden ni siquiera para qué sirven tantas cosas de las que hacen estas empresas, porque yo hay cosas que las veo innecesarias, yo preferiría una red, un circuito de productos de la tierra donde yo pudiera ya comprar, que sé que es mi vecino, que sé que está rico, y comprarle a esa gente, ¿cuántos pueden vivir?, 20, 20, yo no estoy pidiendo que vivan 3.000 personas de esos, pero 20 personas que pudieran, vamos a aportar potencial también eso, porque esta empresa ahí van a montar como muchos cinco puestos de trabajo, si a los 14 años les va bien, me parece que se tienen que ir, y se pueden ir incluso antes si no les va bien, pero ese de inversión está hecha ahí. Se hace referencia al primer punto que se aprobó en el pleno. que nosotros no estamos en contra de que haya empleo, o no vamos a estar en contra nosotros de eso, porque trabajo hay, lo que no hay es empleo, hay muchas cosas que hacer en este pueblo, muchas, muchas cosas que hacer, y claro, ahora están con el voluntariado, voluntariado para arriba, voluntariado, pero bueno, vamos a ver, esto no es, es que ya sabemos que el corazón del Estado es la Iglesia, y el Estado tiene vocación de caridad y vocación de tener a la gente sostenida en una especie de verticalidad de que yo soy el que te doy y tú eres el que pides, pero bueno, ¿y tú cómo que tú tienes y yo no tengo? ¿y tú por qué tienes? Habría que hacer esas preguntas también, ¿no? Ya está bien, ya está bien de que no ninguno, y entonces yo creo que si no se participan los presupuestos, si a la gente no se le pregunta, a lo mejor la gente tiene ideas, y bueno, es cuestión de preguntarle a la gente, en vez de estar haciendo reuniones y las citos, porque, ¿de qué te sirve ponerte un lacito? Ahora te pones un lazo, te vas a tu casa, se te olvidó ya la concienciación, ¿qué es? La concienciación es poner recursos, medios, para que la gente pueda realizar proyectos. Vamos a ir cerrando, Marino. Sí, yo sobre lo que ha dicho Rafi, bueno, yo un poco contradigo, no estoy de acuerdo con todo lo que dice ella, yo creo que el ayuntamiento... Iba a decir eso, ¿no? Y menos mal, porque si no sería un debate aburrado. Un ayuntamiento no tiene la varita mágica para arreglarlo todo, por muy administración local, la más cercana al ciudadano que tenga. El ayuntamiento tiene sus armas, tiene sus herramientas, pero yo fundamentalmente al pueblo le veo un problema de mentalidad, que puede abarcar desde el tema económico a la simple participación, la cultura política. Yo me sorprendo muchas veces personas con buena formación y que no saben lo que es una oposición, no saben ni cómo estamos distribuidos en estas funciones en el ayuntamiento, cosas tan simples como esa, entonces yo creo que más que un problema de gestión, que también es un problema de gestión, pero también hay un problema de conciencia importante no solo en Alcalá, sino creo que en buena parte de nuestro país. Y ya si esa conciencia fuese crítica, ¿no? Sí, sería, bueno, impresionante. Ya pasaríamos listo. Sí, pero el tema de la concienciación, yo calculo, ¿cuánta gente directa depende más o menos del ayuntamiento? ¿1.000, 1.500, lo multiplicas por 2, por 3? Es decir, vamos a ver, si el ayuntamiento de alguna forma, y estar mucho tiempo en el poder, yo no digo que toda su gestión sea nefasta, lo que sí noto que están muy cómodos en una gestión que hace agua en algunos aspectos y no quieren rectificar. Ellos tienen que escuchar a la gente. Vamos, yo no es que esté cansada de la gente, porque también la verdad que te paseas por la calle y a veces quiero que ni me vean porque piensan que yo puedo recepcionar tanto. Digo, ¿en tu nombre? Dime tu nombre. Vete allí y lo cuentas. Parece que la gente está deseando decir cosas porque la gente sí sabe, pero no se trata de decir canalízala. Hay causas legales para canalizar eso sin llegar a la denuncia. Busca la forma, un foro, busca algo. Yo, por ejemplo, invito a la gente a que vaya a los plenos. Es que tendrían que ir a los plenos. Es una asignatura pendiente. Nosotros tenemos muchas ganas en el local cuando lo tengamos desde el punto de vista de nuestra visión de lo que queremos. Nosotros vamos a explicarle a la gente qué es lo que se hace en un pleno. Queremos explicárselo, les queremos enseñar de qué es lo que se hace. Y aquí queremos intentarlo también. Claro, es muy importante. Intentar hacer a mí. Porque ahí se hace la vida política de este pueblo. Y que vean a sus representantes, que nos vean con un ojo humano, pero que también vean lo que estamos intentando. La sensación, la mía propia, es que estamos hasteados ya de política, pero lo local debería de interesarnos más, porque al final es lo que a cada uno le duele. Sí, no está tan expuesta al espectáculo mediático, al que está expuesta la autonómica, la nacional. Ya partimos de la base de que no te crees lo que te cuentan los políticos, no te lo crees. Sí, sí es cierto. Y también digo, una cosa que he dicho ya en más de una ocasión es que estamos pagando a nivel local, los municipalistas estamos pagando los vicios de la política de alta esfera. La corrupción. La solo la corrupción, sino, bueno, en muchos más aspectos. Lo estamos pagando aquí, pero yo no sé si digo que merece la pena estar aquí el sacrificio. Y ya terminando un poco con lo que es el pleno, yo sí que quería señalar un poco la parte de emociones, que fueron varias las que se presentaron y todas aprobadas por unanimidad, afectados de tal y domina, Alcalá, ciudad solidaria del Alzheimer, contra la violencia machista. Y por último, una que presentamos nosotros y que defendí yo sobre la accesibilidad del centro educativo, que es un problema enorme en Alcalá, que solo las personas que trabajamos en los centros educativos y las familias afectadas saben lo que es llegar a un sitio y encontrarte un montón de escaleras y que tu hijo no pueda acceder a una escuela oficial de idiomas, no pueda hacer ciclos formativos o no pueda cursar una secundaria obligatoria al mismo nivel que el resto. Y me alegro que se acordara por unanimidad y espero que el ayuntamiento tire de ese carro y que se consiga la adaptación de todos los centros. Ya para finalizar, y volviendo un poco a la parte económica, decía el alcalde que en Alcalá había un menor nivel impositivo que en el resto de municipios y yo voy a lanzar una pregunta, porque decía que en Alcalá se recaudaba 425 euros por habitante frente a los 595 en municipios similares al nuestro y yo hago una pregunta, ¿eso a qué se debe? ¿A que tenemos los impuestos bajos o que en Alcalá hay una abundancia de rentas bajas? Ya entramos en lecturas que nos pierden a los ciudadanos, ¿no? Aquí ya se sabe que cada uno cuenta también el tema según le va, ¿no? Por supuesto, pero el tema de los impuestos, vamos a ver, si nosotros vemos y nos pasamos por el pueblo el montón de edificios que hay infratilizados, la deuda, yo sé que mucha gente no le preocupa, bueno, no le preocupa, pero no le preocupa al que tenga 30 o 40 mil euros puede responder a esos impuestos, ¿no? Porque esa deuda influye directamente en los impuestos, porque esto se lo debemos y se sigue, y se sigue, y se sigue, porque la deuda posiblemente no pague, entonces, vamos, la deuda es un problema, gordo, pero para quién, para el que tiene que pagar y no tiene, porque a ti que más te da que te suban el IVI o no te lo suban, tú tienes 50, 60 mil, o tienes 20 mil euros limpios, ya, ya, pero quiero decir, no, pero lo que vamos, que la deuda la paga el pueblo, la paga la gente más débil, la que menos tiene. El tema de la deuda no es tanto la cantidad que es importante, sino el destino, entonces aquí el pueblo se ha endeudado para pagar una infraestructura que ahora mismo está infrautilizada, el caso del polígono Llano-Mazuelos, y bueno, y lo que ha dicho Ralfi de todos los edificios, han hecho inversiones, que la deuda es fundamentalmente de inversiones, que no se están rentabilizando, ni creo yo que se rentabilice en mucho tiempo, entonces una de las razones por las que ahora mismo afrontar esa deuda y un nivel de gasto enorme que hay en el ayuntamiento, pues ahora mismo el equipo de gobierno socialista no es partidario de tocar ni un solo impuesto, y otra cosa, ¿de dónde vienen los 6 millones de euros de remanente? De la inejecución del presupuesto, inejecución del presupuesto, no viene de recaudar ni de hacer buena gestión económica, al revés, es decir, que me voy a gastar 100 en arreglo de caminos rurales, me gasto 50, el otro 50 al remanente, entonces de ahí viene ese dinero, o sea, no es un síntoma de buena gestión. Bueno, tenemos que poner el punto y final, yo creo que vamos a hacerlo ya, ¿no? Pero el negativo, por ejemplo, yo digo, los edificios están ahí, eso es bueno, eso es porque dice, bueno, ha sido una deuda en inversión, te la tienes ahí, tú te mueves alrededor de otros pueblos y no se ve el lujo que aquí hay, Bueno, pero entonces vamos a, vamos a darle a eso vida y vamos a enfocar, por ejemplo, el tema de la cultura crítica, bueno, a mí me parece muy bien todo lo que traen en la UNED, que yo quiero que la UNED se mantenga, pero las conferencias que escogen, algunas de ellas, gente que a lo mejor va y le tienen que pagar la matrícula porque tienen que ir porque no tienen gente, es decir, vamos a hacer una cultura crítica que sea participativa y que a la gente le interese, eso ha costado dinero, otros 12.000 euros, no tengo nada en contra de la iniciativa, sí de que, vamos a ver qué cosas son las que traemos, a lo mejor hace falta otro tipo de contenido, porque para crear conciencia hace falta gente que cree conciencia también, no sean siempre temas bastante superfluos para ningún gusto. Rafi, gracias por acudir a nuestra llamada, por volver a recordar el pleno que fue muy extenso, incluso para vosotros. Marino Ailera, portavoz del Partido Popular, gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros por la iniciativa y hasta la próxima. Y a ustedes espero volver a citarlos dentro de un mes, más o menos, que es cuando esperamos que se celebre otro pleno, aunque el siguiente debería de ser ordinario, el segundo jueves de cada mes. Hasta entonces.